Para que salgamos juntos, ya estamos ahí. Hola, ¿cómo estás, Blanquita? Hola, hola, ¿cómo estás? Hola a todos. Ella es una gran amiga. Amigos, ahorita apenas se van a ir conectando, pero estamos transmitiendo en vivo aquí en el centro de la Ciudad de México, en el Zócalo, en la Feria del Libro 2021. Pero esta mujer es, hombre, es una inspiración para mí, porque desde hace mucho tiempo tú también hacías eventos. ¿Te acuerdas que nos invitabas al Faro de Oriente? Me acuerdo, ¿fuimos alguna vez? Al Faro de Tláhuac, al Faro de Oriente. Así es. Sí, empezamos a organizarnos ferias, llegó a haber algunas en el Parque Cañitas. ¿En el Parque Cañitas? ¿Es el de la Casa del Terror, de Cañitas? Ah, pues donde fue el libro. Sin embargo, bueno, el parque nada que ver con terror, no era un parque. Ok, ok. Bueno, cuéntanos un poquito de Crisálida, tu revista de divulgación. Es una revista especializada en literatura de fantasía, ciencia ficción y horror. Y pues tenemos 13 años ya editándola, sale más o menos una revista al año. Es una revista de más 100% underground, independiente, en el sentido de que pues no depende de ninguna institución o de nadie para salir. Solitos logramos o como podemos generamos los recursos para publicar y no se distribuye actualmente en ningún punto de venta. Es completamente mano a mano la forma en la que te puedes hacer de él. No es porque así lo querramos, en realidad más bien se nos han cerrado las puertas de distribución. Nos ha sido muy complicado entrar. Sin embargo, pues resistimos. Ahí estamos, nos hemos negado a morir. Tenemos 13 años publicando, hasta hoy 11 títulos. Es una revista temática. Tenemos temas como nahuales, brujas, muerte, el origen del universo, guerra, monstruos, unicornios, formas extrañas de amar, temática, 11 temas. A lo largo de todo un año, en talleres que son gratuitos de creación literaria, trabajamos los textos que se van a publicar, después los ilustramos y después cerramos la edición. Es decir, es un número de revistas que tiene mucho trabajo detrás. Se genera todo de cero, los talleres son gratuitos y eso es importante porque también es un trabajo de promoción cultural y de formación de escritores en los cuales incluso se hacen análisis de textos literarios y de crítica, de análisis y crítica literaria. La intención es 100% formativa de escritores y pues bueno, es lo que intentamos. Más o menos ahí vamos, ya a lo largo de, te insisto, ya de 13 años. Y pues ahí estamos, ¿no? Lo hacemos porque creemos que escribir y publicar es importante. Claro. Hacerlo con responsabilidad, con calidad, con conciencia, de forma trabajada y además nosotros pensamos que el mito y la leyenda es un antecedente importante para la literatura fantástica y que ha heredado su función social. ¿Qué función social? El mito y la leyenda antes eran como marcos rectores para construir una ética, una moral a través de la estética. La leyenda tiene moralejas y enseñanzas. A veces, pero... El mito es más bien como que lo que trata de explicar las cosas, ¿no? El mito es aquella literatura que te explica el origen del mundo en diferentes culturas, las libres, de las mayas, los egipcios, la griega, pues sí, la mitología prehispánica. Y tiene que ver con la cosmovisión, como te explicas el origen del mundo, como te explicas el funcionamiento de las cosas. Hoy en día es difícil creer en, no sé... Dioses, de idades, sin embargo, a través de la estética, nosotros nos convencemos de que algo es posible o no. Y de esa forma la literatura hoy en día, pues, ha asumido esa... ¿Cómo que esa función? Ha heredado, heredado esa función. Así es, eso es lo que nosotros creemos. ¿Ven por qué admiro a esta mujer? ¿Ven por qué admiro a esta mujer? Porque es inteligente. Mira, dice Francisco Fabián López Castillo desde Aguascalientes. Hola, hola. Hola, buenas noches. Qué genial, te deseo lo mejor del mundo. Gracias, Francisco. Flor López, saludos, líder. Gracias, aquí estamos con Blanquita de Crisálida. En el stand 11, si tienen la ocasión de venir aquí a la fil del Zócalo. Déjame cambiar la cámara para que se vea. Ahí está. Estamos cerrando ya, pero esa es Crisálida el 11. Ajá, así es. Crisálida y Jeca, le estamos compartiendo stand. Ok, perfectísimo. Apenas alcanzamos a Blanca para que nos platicara sobre la revista. Si quisieran conseguirla, ¿cómo le hacen? O sea, ya los interesamos. www.crisálida.info Y allí vienen los datos de contacto, que son un correo o un WhatsApp para que las soliciten y les envía vía correo postal. Ajá. O bien, si viven en el DF, se las puede llevar a alguna estación del metro. Ay, qué padre. Ajá. ¿Los 11 números los tienes o ya nada más los últimos? Quedan pocos paquetes, pero aún tenemos los 11 títulos publicados hasta hoy, que incluyen los primeros números que ya no se consiguen sueltos, como unicornios, dragones, extrañas formas de amar, todos los primeros números, por 350 pesos el paquete completo. Ok, perfecto. ¿Esos números ya sueltos ya no los encuentran? Ya no, solamente en paquete. Solo en paquete. Padre, para tener la colección hasta la fecha, ¿no? Así es, para coleccionistas únicamente, quedan pocos paquetes, pues si se animan, se los mandamos, ojalá que sí. Sí, ¿no? Padrísimo. Si me vuelven a preguntar a mí, pues yo los mando contigo, para que les tengan los paquetes. Vamos a estar mañana y el domingo, ¿verdad? Ahí está. Sí, hasta el domingo. Ok. Pues muchas gracias, líder. Gracias a ti. No, gracias a ti, gracias a ti, Blanquita. Tantos años, ¿qué te gusta? Como unos diez de conocernos, ¿no? Sí, ya. Como diez años. Justamente en las ferias, en toda esta labor de promoción cultural y de tratar de promover nuestros títulos. Así es. No, pues vamos a echarnos la mano, ¿no? Yo creo que nosotros hacemos cada jueves el programa, sin fallar. Entonces yo creo que hay que estar en contacto, por si nos preguntan, y para estar promoviéndolos, en una de esas, pues te piden una colección hasta Guadalajara o Aguascalientes o algún lugar así, dos a las mandas, ¿no? Sí, estaría genial, estaría genial para poder romper un poco de este cerco de distribución al que nos enfrentamos los independientes, ¿no? Sí, no, no, no la mueles, es que pues no podemos estar en puestos de revistas, no, no es una lata, pero... Ni en librería. Ni en librerías, no, 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 pero gracias al internet y a toda la gente que le encanta, pues lo pueden tener, ¿no? Así es. Ok, muchas gracias, Blanquita, por permitirnos estos momentitos, cuídense mucho y pues vamos a continuar, gracias, gracias. Ok, pues bueno, vamos a continuar ahorita ya en este en vivo, vean nada más aquí lo que me estoy encontrando, déjenme, déjenme en cambio la cámara. ¡Ey! Este es genial, vean un blister de tamaño natural. Ya vieron quién es, no sé si aquí ande, sí, ahí está, ahí está la autora de este personaje, a ver si su agente nos quiere, nos permite una entrevista, este es el Comecorazones, vean, a ver si este, de pronto, de pronto. Vean, 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 que extraordinario están, las luces son gigantescas y emergiendo de las profundidades, llega, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola, qué gusto verlas, qué padre, a ver, junto al espectáculo, les puedo hacer una entrevista rápida, chicas, ok, a ver, déjenme un poquito más para atrás, para que salgan todos en la toma, ahí están, voy a, voy a cambiar la cámara, para que estemos, miren, a ver, Ingrid, Moni, qué onda, dibujantes, creativas, cuéntenos un poquito de su historia, de sus cómics, a ver, a ver. Bueno, pues nosotros hacemos una historia que se llama, bueno, este desarrollo en un mundo llamado El Ilum, porque tenemos varias historias desarrolladas ahí, El Ilum es el mundo donde van las almas, que no entran ni al cielo, ni al infierno, entonces, cuando llegas ahí, te definen una, este, una raza, por ejemplo, este caballero de acá, es un Comecorazones, los Comecorazones normalmente murieron por suicidas, ok, entonces hay muchas, hay muchos tipos de, dependiendo del pecado que hiciste, es el pecado que, bueno, la criatura que te vas a definir, entonces, hay muchas aventuras que vive este personaje, hay una saga donde está con su mejor amigo, que es un relojero, y hay otra saga que es 20 años después, donde ya no está con él, y está intentando superar toda esta situación de ya estar solo y de cómo desarrollarse bien, y pues en ese momento conoce a una reina gitana que está intentando, vamos, cobrar venganza por todo lo que fue la matanza de los romanís durante la Segunda Guerra Mundial. Es una mezcolanza de un montón de cosas, tenemos tanto cosas góticas como steampunk, también tenemos cosas prehispánicas, decidimos hacer lo que nosotros quisiéramos con ese universo. Lo que más te gusta. Ah, sí, lo que más nos gusta y lo que decidamos hacer, ¿no? Ok, padrísimo. Entonces, sí, ahorita mi hermana viene por los cómics, ¿no? Ah, mira, a ver, aquí Mori nos trae. Este es el que es 20 años después, que es el Headseater. Ajá, mira, ¿quién está? A ver. Es este. Ok. Este es el 2, ya tenemos los dos. Y este es el que es anterior. Ajá, esta es la precuela. Sí, tenemos también una que se llama Las Bocas de Belsen. A ver. Nada más que ahorita están. A ver, aquí lo tenemos. Ok. Oye, pero qué calidad tan extraordinaria tienen tus cómics. Ay, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Están muy bonitos. Ahorita no tuvimos mucho tiempo para sacarlos en otras calidades porque el plan era hacerlos en offset, pero como la feria de libros fue así como un boom, pues no pudimos hacerlo tan rápido. Ok. Pero la verdad es que estamos muy contentos de volver acá, ¿no? Ok. Padrísimo. ¿Cómo pueden conseguir tus cómics, Ingrid? Ah, pues miren, en la página de PKRMZ, así tal cual, la pueden encontrar y nosotros hacemos envíos a cualquier lado. De hecho, ya hemos hecho incluso fuera del país. Así que si los quieren, los pueden adquirir ahí. Y digo, también sí todavía vienen los últimos dos días de la feria de libro. Ok, ok. Dice Francisco Fabián López Castillo desde Aguascalientes. Qué genial están. Si quieren preguntarle ahorita algo a la autora Ingrid. Ah, ahí anda mi hermanito con el otro cómic. Anda corriendo. Es que anda atendiendo. Sí, no, es que exactamente, estamos en la venta nocturna. En las bocas de Benzebub. Este es el otro que tenemos. O sea, ya tenemos cuatro cómics. Tenemos cinco, pero uno ya no es canon. Este. Ah, ya no es canonico. Uno ya no es canonico. Ya no es canonico. Ah, qué padre. Y ya vamos a sacar la campaña del Kickstarter, precisamente, de los Príncipes de Flesh, porque este es fanzine. Este es fanzine. Ajá, todavía esto es una versión fanzine, pero ya muy pronto. Ay, 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 hace mucho frío. Sí, está haciendo frío. Y bueno, pues estamos muy contentos acá. Muchas gracias, Ingrid. Sí. Qué padre. ¿Cómo te lo has pasado en la feria? Muy bien, muy, muy bien. Estamos muy contentos por volver. Estamos muy contentos por no estar metidos ahí dentro de la casa todo el tiempo. Yo creo que los artistas lo que necesitamos es estar conviviendo con la gente que consume nuestro trabajo. Órale. Y así nos sentimos mucho más motivados, ¿o no, Lida? Claro que sí, o sea, es que el contacto con la gente yo creo que es lo que también nutre mucho al artista, ¿no? Ajá, sí, porque si no estamos cerca de las personas que nos consumen, pues la verdad es que, pues como que no vivimos, ¿no? Exactamente, de eso vivimos. Ajá, más que nada. Ajá, muy bien. Así nos sentimos en toda esa situación. Muchas gracias, Ingrid. No, pues gracias a ti, Lida. Este, ahora sí que este, este es tu primer stand ya, digamos, como tu lugar físico. Ajá, sí, ya está, ya he tenido, ya he venido a la feria del libro, pero este, había venido compartiendo con antes con Patito y antes con Lid. Esta es la primera vez que vengo más que nada sola, digo, aunque venimos con mis amigas que son también parte del colectivo, ya prácticamente pues es nuestro trabajo. Ina, 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 que es el dios de nuestra, de nuestro, ¿cómo vamos? Nuestro mundo. Ah, órale. De todo este universo que estamos haciendo. Ok. Entonces ya estamos intentando tener una imagen, una propia editorial, ¿no? George y George. George, el su. Ahí va, ahí va. Miren, aquí está otra vez el su. Escafú. Ese es el ajonjolí de todos los moles, ese es el su. Acá, sí, ese está en todos lados y nos encanta, ¿no? Sí, cómo no. Jorge Bravo, nos vemos mañana, dice. Ah, mañana vienes, Jorge, qué buena onda, visita Ina, 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 Ina con Ingrid y el Comecorazones. Sí, ahí es, no vienen allá, ya todos los los dotes. Y este es totalmente el estilo, muy padre, me encanta. Este también había figuritas antes, me acuerdo. Ajá, sí, tenemos ahí este, que ahorita no trajimos figuras 3D porque estuvimos como, les digo, es mucho, muy poco tiempo el que nos dieran, pero también tenemos figuras 3D articuladas. ¡Oh, genial! ¡Qué padre! Ya una figura articulada Eso es padre, como las del líder Dice, buenas noches, felicidades Por el éxito en la Feria del Libro Ingrid y Moni, nos dice Regina ¡Hola, Regina! ¡Qué bueno que estés! A ver si nos vienes a visitar ahora con Jessica Otra vez Dos días quedan para venir a visitar A Ingrid Quedan dos días todavía para venir Jorge Bravo dice que nos vemos mañana Aquí te esperamos ¿Qué dicen las ninfas? Los inesperados y los editores Ahí sí no te entendí Francisco, pero bueno Ingrid ¡A los trajes se nos olvidó! Aquí andamos en el calor de la vendimia Ya se nos quitó Muchas gracias Ingrid ¿Algo más que les quieras decir a la líder familia? Ya dijimos todo y muchísimas gracias Y qué bueno que nos dan el espacio Estoy contentos acá de estar Concibiendo todos de nuevo ¡Qué padre Ingrid! Bueno, pues ya resguárdate en el stand A ver, coméntanos ¿Qué más tenemos ahí en el stand? Vamos para allá A ver, vamos a cambiar la cámara Mis compañeras son también autoras Aquí tenemos a María ¡Hola María! ¿Cómo estás? Estamos en vivo para un programa Sí ¡Sí! ¡Soy a mí! ¡Ah, perfecto! Mi otra amiga que es Miriam También hace cuáles y ilustraciones Miriam, a ver, cuéntenos ¿Cuáles son sus trabajos? Ah, pues mis trabajos son los caruginas Que están allá arriba ¡Ay, qué bonitos! Estas bolitas que están por acá A ver Estas bolitas Ok Son como peluche Como almohaditas ¡Ah, mira! ¿No hay de México? Sí, no, México se acabó ya Ah, claro Eso es padre Desde allá son mis ilustraciones Igual de mis cómics ¡Wow! Me encanta el stand, ¿eh? Los paros y todo Ah, ya me ha costado arreglarlo ¡Ja, ja, ja! Muy padre Sí, quedó muy bohemio Sí, quedó muy bohemio Dan ganas como de tomar un cappuccino aquí adentro Sí, la verdad que sí ¡Qué padre! ¿Y los tuyos? ¿Cuáles son tus trabajos? Ah, sí Tengo también washi tapes Con foy dorado O sin foy dorado ¡Wow! Pueden ver aquí también Ah, es como... ¿Como jokes? Sí, son dibujos con estampados Y las cosas para de corazón Con estampados ¡Qué padre! Y ahorita ya se me acabaron el cómics Con mi cómics recinto que tenía Pero me queda este ¿Este tú lo hiciste? Sí, yo hago este Hice esto ¡Órale! ¿Lo escribes y lo dibujas? Sí, lo escribo y dibujo ¡Wow! A ver, mira Sí ¡Qué bonitas dibujas! Gracias Sí, este es L o Yaoy Y este también Ok Yaoy A ver, amigos ¿Qué es Yaoy? Cuéntenos Las ninfas inspiran a los editores Exactamente Y saludos A Lan ¿Qué dice? Ok Saludos a Ian ¡Ay, gracias, Reggie! Reggie, tienes que venir Tienes que venir mañana mínimo ¡Visítame! Y ven a visitar ¡Claro, oye! Y pues... ¡Qué padre! ¡Nombre! Y aquí estamos Están veniendo a visitar Me gusta Está padrísimo ¿Cómo les ha ido en la feria? ¡Súper bien! Hemos conocido un montón de personas Y... ¡Qué bueno! Nos han apoyado bastante Muchas gracias ¡Qué bueno! Me dan mucho gusto Tú, este... Por tu acento No eres de la capital No no soy ¿De dónde eres? Cuéntanos No, yo sigo de Venezuela Partido aquí ¡Wow! ¡Qué buena onda! También me convinché conmigo No, son geniales las dos Son unas niñas geniales Sí, sí, sí No, pues padrísimo Me da mucho gusto Y qué bueno Pues que aquí en el país Estás trabajando Y que la gente Pues le gusta mucho Tu trabajo De verdad que sí Bueno, pues mañana A ver si ya viene Si ya viene Regina Para que las visite Y pues muchas gracias Por la entrevista Muchas gracias Nos vamos a seguir Dando vueltas Porque ya va a acabar Falta que como Como una hora Media hora Para que se acabe todo esto Muchas gracias Gracias Cuídense Amigas Hasta luego Gracias, gracias, gracias Nos vemos Cuídense Ok, pues bueno Pues estuvo Estuvo sensacional Este asunto Con Ingrid Con Moni Con Ian Este De Venezuela No, no, no Una cosa sensacional Pero pues vamos Vamos a llegar acá A nuestro stand Otra vez, amigos Qué bueno Mira, ahora tuvimos A varios conectados Y fue este Sensacional Vamos llegando aquí Con Jazz Que está Trabajando Trabajando durísimo Vean Vean, vean, vean Vean Está aquí dándole A la A la este A la dibujada ¿Otro separador Jazz? Otro Ok Hoy fue el día de Archie ¿No? Sí El día de Archie ¿Qué otra cosa El día de la mujer rural? Ah, caramba ¿Qué más hubo hoy? Ya, a ver, cuéntanos Ah, sí Que parece ser Que la siguiente semana A partir del 18 Ya vamos a estar En color verde ¿La ciudad de México En color verde? México Wow Luna Spur Este, un saludote Qué genial se ve La feria de libros Sí, es una fiesta Francisco Fabián Pues aquí Aquí estamos Paco Jiménez Un saludote Que andas por acá Qué buena onda Pues es lo que Nos da mucho gusto Poder corroborar Cuando empezamos El programa Este Decíamos Híjole A ver si de pronto No, no creen Que Ya dice Francisco Fabián Buenas noches Buenas noches Un saludo para Felipe Y para Nurit También Nuestros fans También muy queridos Allá en Aguascalientes Debo decir que Que Viendo el stand De Ingrid Ahora se me hace Como que el nuestro Es muy frío Con esta luz Porque ellos Tienen una especie De ambiente Una atmósfera Como de Como de café De los años 30 Muy bonita Y pues tenemos Que actuar En consecuencia Miren Les voy a poner Este libro Para que En la feria del libro Vean lo que Encontramos También El Necronomicon Ex Mortis Si Así es De la Leaderbook El Necronomicon Esta es una libreta Verdad Jazz Es libreta De 100 hojas blancas Vean Ay vean Miren Que padre Una abeja A ver Vamos a ver En las acuarelas De Jazz Apareció una abeja Estos animalitos Se supone Que son los que Van a A polenizar Vamos a Llevarla A un lugar seguro A ver Abeja Calla ahí Ya se fue Ya está ahí Ok Ahora ve a polenizar Y mientras llevo Las acuarelas De Jazz A su A su mano Se espantó La Jazz Ya está Ya se quedó por allá Hola Fabiola Martínez Hola Jazz Hola Gerardo Hola yo me llamo Gert Bueno si Gerardo es muy Muy buena Este Es mi nombre Pero Mis amigos Me dicen Gert Les mando Un saludo Mis hijos Felipe y Nurid Un saludote Para ellos Pues si Este Ya les decía Yo que Yo pensé Que se había espantado De ver el micronómico No se espantó Por la abeja Dice Regina Lisset Dice Saludos Hola Jazz Hola Regina Nada más que ahorita Pues vamos a dejar Que se concentre En esta situación Del separador Que está trabajando A marchas forzadas Está quedando Sí Síguele Síguele Dice Miren los separadores Que tenemos aquí Dice La pobre abejita Tienes sed Dale agüita Si es lo que yo creo Que quería Si ya Ya voló para allá Miren los Los Este Los separadores Sí La verdad Sí Hoy día Vamos a ver Hoy vamos a pasarles La carpeta de dibujos De ellas Ya no quedan muchos Debo decirles Miren que bonita Quedó su carpeta Vamos a A pasar los dibujos Híjole ¿Mander? Como no trae Es un espinacito Ah sí Mira Gatito Este es Grud Ay Se ve como muy El charolazo Miren nada más Este Grud Está muy bonito Miren Este es Urso Wow Y vean los precios De salida Está de locura Ya nada más Aquí La serpiente El Chester Buster Que otro hay Vean Y vean Dax Que padre Dice Francisco Fabián Que lindo Sí Mira nada más Todo esto a la venta Aquí en la feria del libro Miren Aquí está Este es Stitch ¿No? Stitch Aquí está Dax Miren está muerto de la risa Este es un aguacate Y acá vemos a Dax Como Sí Qué bonito gatito Ana es Grud Ahora sí es Miren Dax Como prehispánico Acá está Esto ya empezamos con los de la Warner Mira nada más Aquí está este Pepe Le Poo ¿Verdad? Pero como en bebé Acá están Acá están los hermanos Warner Sí Sí es que yo Yo este estilo casi no lo ubico Este es un puerquito Pero este es de Gravity Fold ¿No? Sí Y acá Este perro ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Este Robert Robert El perro Este no es de Gravity Fold Sí Es así Sí es el mismo Ah caray Y Ah estos sí los conozco Pinky Cerebro Estos los dibujó Jazz Debo decirles A Nurit le gustó mucho Dice Francisco Fabián Vean aquí está Este El coyote Acá está otra vez El puerquito Creo que es Pato ¿No? Pato el puerquito Sí Para que vean Marvin Sí Yo veo menos caricaturas A veces se me quedan los nombres Pinky Cerebro Dice Fabiola Martínez Sí así es Este es el gallo Claudio Clasiquísimo Clasiquísimo Este ¿Quién es tú? Es como Como un perrito Marvin Ah ese Ajá Es un perrito Marvin Creo que se llama Car Órale Este pues es el Correcaminos K9 es Dice Fabiola Martínez Can Knights Miren Miren El demonio de Tasmania Hombre Ya pudo haber ganado El concurso de dibujo Del líder fantasma Rápido Pero no participó Y no estaba Este Censurado Que no Que no participara Vean Miren Este es genial Es un Mowite Es guismo Vean Que padre Me gustó mucho Miren El gato El gato de Alicia En el país En el país De las maravillas ¿No? Órale ¿Quién más está Por acá? El Tasmania Dice Francisco Papián Si se llama Pato el puerquito Órale No pues aquí está Miren El demonio de Tasmania Aquí está Marvin Pero como Como pequeñito Como bebecito Sí Mickey Mouse Y Mimi Estos son de la Disney No Este es genial El Pato Lucas Ya verán Lo que digan Mis abogados Me acuerdo De esa frase Y acá está El Pato Lucas Pero en chiquito ¿Por qué te gusta Dibujarlos Tanto como Como pequeñitos A los A los Looney Porque se ven Chivis y gorditos Dice Órale Miren Aquí está ¿Esta quién es Tú? Es como Un gatito La gatita Que está enamorada De Pepe Le Poo Él es un zorrillo ¿No? Pepe Le Poo Órale Miren Unicornios Unicornios No, no Yo nada más vi Híjole Muy poquito De la Warner Ya está Pero en azul Y miren Totoro De Gimlim Studios Qué bonito Y los Totoritos Y este es como Un Como un Este Un caracol Un caracol Miren aquí Urso y Dax Y tiquitiqui Y tacataca Ok Bueno amigos Pues esto Esto fue lo que Lo que podemos llamar Como la feria del libro Lo que fue la La venta nocturna De la feria del libro Ya estamos Ahorita son nueve y media Vamos a continuar Hay que Ya ir Pues arreglando Nuestras cosas Porque A las diez Tiene que estar Totalmente cerrado Mañana A las siete y media Vamos a tener Otra vez Otra transmisión Ya para ir concluyendo Porque mañana Es sábado ¿Verdad? Sábado 16 de octubre ¿Quién cumple años? El sábado 16 de octubre Cuéntenos Cuéntenos Quién cumple años Porque Pues ya saben Que si se reportan Pues podemos Este Darles un regalo De él a Lidertoy Ok amigos A todos los que se conectaron Ahorita Ya son Nueve y media Y a las diez Ya tiene que estar cerrado Esto Así es que Nos vamos a ir ya Todavía no se acaba Aquí la fiesta Como pueden ver Todavía está aquí La entrada La gente sigue Sigue pasando Miren que padre Se ponen su gel antibacterial Muy cívicos todos Vean nada más Que padre No, no, no Es una cosa sensacional Parece que hay un grupo En la carpa principal A ver Vamos a acercarnos Déjenme ver Déjenme echar un ojito Este Pongan en los comentarios Que les pareció A mí me da mucho gusto Retomando la idea De que Todo aquello Que les platicamos En aquella feria De libro virtual En aquella feria De libro Que hicimos En casa Con todos nuestros amigos Que nos pudieron apoyar Con un comentario Con una Con una plática Sobre su producto Sobre su proyecto Pues hoy se vuelve realidad Mientras lo vamos viendo Escucha nada más ¡Suscríbete! 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 ¡Marcarilla Santiago! 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 ¡Marcarilla Santiago!